Bueno, apreciables niños, compañeros maestros, es un honor estar aquí en esta institución educativa. Quiero felicitar a todos los maestros y las maestras, y sobre todo a la responsable de este proyecto, que hace honor al mes de diciembre y a la vispera de Navidad. Muchas felicidades a todos y a cada uno de ustedes. Y hoy, 11 de diciembre de 2015, siendo las 10 con 30 minutos, declaro innovado esta actividad de Arbolito de Mariteño en este Skyland. Y muchas gracias. Bien. Vamos a darle el aplauso al supervisor que vino precisamente a hacer este trabajo, la inauguración del árbol de Navidad. Maestra Yasmín, denle el aplauso a la coordinadora de esta obra, de este trabajo, la maestra Yasmín. Fueron que los amiguitos tienen que estar. A los alumnos de la rama, a los alumnos de la rama. El aplauso, reconocimiento a los alumnos de la rama también, por esta actividad tan bonita como un preámbulo de la Navidad. Qué bonito árbol. Mucha gente se fue muy feliz al ver el gato, de todas las cosas recicladas. Llantas, llantas y llantas. Algunas cajas también recicladas. Muy bien. Muy bien, la compañera, la compañera que viene de Monojo. La que viene de Monojo. Vamos a quedar en polémica. ¡Bravo! ¡Fuelta los aplausos! ¡Ahora sí! ¡Venga la música de Navidad, maestro! ¡Venga la música de Navidad fuerte! Hay un ensayo, hay un ensayo aquí de los niños de primera edad, ustedes han entendido. Para que ellos se sientan seguros. ¡Venga la música de Navidad, maestro! ¡Gracias! ¡Vamos, entramos! ¡Entramos, entramos! ¡Gracias! ¡Rapinito, rapidito, rapidito! ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Ahora sí! ¡Gracias! por trabajos en el conjunto de la escuela de la millónica. ¡Más, más, más aplausos! ¡Muchas, más aplausos! ¡Muchas, más, más aplausos! ¡Muchas, más, más aplausos! ¡Muchas, más, más aplausos! ¡Muchas, más, más aplausos! ¡Muchas, más! ¡Muchas, más!